Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a vertir ya el fin de año prácticamente. Se acabó esto y vienen las mayores mierdas que nos han pasado en este 2023. Francamente no planeaba hacer este tipo de videos cuando comencé el canal de hacer estos listados de que me parecía bien o mal. Generalmente prefiero hablar de lo que fue malo porque eso evitaría mayores complicaciones, solo hablando de lo desastroso. Porque realmente no me gusta mucho hablar de qué fue lo que más me gustó este año porque realmente a algunos no les puede gustar. O sea, lo que a mí me puede gustar puede a ti no te guste, pero generalmente hay un consenso de lo que no le gustó a muchos, es que no le gustó la vasta mayoría realmente. Y aquí yo sé que vamos a estar bastante de acuerdo en este tipo de listas, puede que algo te parezca que sí y a otra cosa que no, normal. Pero bueno, el video anterior de las peores mierdas del año 2022 sin duda fue un video bastante exitoso, gustó mucho en el canal y siempre me solicitaron esto. Bueno, tenía dudas de hacer la versión del 2023, pero bueno, encontré tanta mierda y tantos fracasos que dije sí, 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 sí amerita hablar de esto, sí amerita. Gente, antes de empezar les deseo feliz navidad y naturalmente feliz año nuevo también ya adelantando. Y este sería el último video del canal de este año. Bueno, no sé cuándo retomaré la siguiente reseña, cuánto tiempo tendría que pasar, pero bueno, voy a descansar un poquito, un poquito, no mucho, sí, porque no quiero que el canal quede dormido tampoco. Gente, bueno, comencemos, ¿no? La mierda fea de este, comenzando la lista, ¿quién abre la lista? Pues Wish, ¿sí? Wish de Disney, la animación, ¿sí? La película la reseñé recientemente, le hice la reseña en el canal, es una mierda, la película es una mierda. Una de las peores celebraciones o conmemoraciones que he visto nunca en una obra, o sea, supuestamente viene a hablar de que va a recordarnos el Disney de los últimos 100 años y, bueno, cualquiera que vea la película sabe que es una basura, excremento prácticamente. Una pérdida de tiempo que no se la recomienda a nadie ver, es pura mierda, es una pérdida de tiempo, no le hagan a un niño ver estas cosas, lo digo en serio, no le hagan a un niño perder su tiempo con esto. Trama insulsa, estúpida, empoderada, yo soy joven, yo me las sé todas, o sea, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay si pasamos al siguiente si quiero avanzar esto make the trench o sea me el pozo la tradujeron acá no sea tiburón de los de los tiburones gigantes los megalodones no la película es entretenida la reseña en su momento como algo entretenido pero sin duda es de los es un disparate es un disparate tonto la película y a la mayoría sé que no es como que le guste mucho este tipo de kaiju pero si make the trench está entre los más tontos tontarrón tonto estúpido este año realmente creí que iban a agarrar otro enfoque con esto no 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 pero bueno sin duda porque al final le fue bien en taquilla esta cosa y fijo vamos a tener make 3 con 10 tiburones imagino yo 10 megalodones o algo así una tontería de ese tipo la película es tonta estúpida tontarrona pero bueno es hasta cierto punto inofensiva si está entre lo peor de este año tontarrona estúpida vulgar pero no no es tan insultante no es tan insultante a mí me gustan los kaiju pero si tenía que estar en esta lista de lo peor de este año pero entre más subamos en la lista más y más nos vamos a hallar mierda rápido y furioso x esta película es estúpida de cojones tontísima de cojones pero baja el listón en cuanto a epicidad que tenía rápido y furioso rápido y furioso 9 ya nos da una mala señal de lo cagada que iba a estar la saga y rápido y furioso 10 es así es 10 parte 1 no viene una segunda parte la película es estúpida de cojones y lo único rescatable jason momoa y haciendo jason momoa y ahí nada más la película es tonta 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 de cojones para nada tomarse el en serio ese entretenimiento de lo más estúpido pero la recaudación en taquilla no fue tanto como esperaba como esperaba la casa de la casa que financió la un universal creo que financia rápido y curioso si fue no esperaba más algo decepcionante en taquilla de hecho rápido y furioso 10 pero lo que quiere que esta saga ya no está ya no está ya no tiene fuerza sigamos coca in beer si el oso de la cocaína películas una ni la vean la comedia es una basura de las peores comedias que he visto en mi vida es coca in beer si yo sé que está basada una historia real y se puede contar algo divertido y yo no yo no voy a negarte eso hermano yo no te voy a negar las cosas pero la película es una puta mierda o sea según la película yo me tenía que reír de que el oso se comiera a una chica embarazada en serio no 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 yo no 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 vete a la mierda elisabeth banks no eres graciosa jódete no quiero volver a saber de estas mierdas de películas pero no se vaya a seguir dedicando la comedia esta mujer dios mío pura mierda pura mierda coca in birr no vean esto no pierdan su tiempo si pasemos a la siguiente and man and was cuantum mania sea and man y la avispa la cuantum mania en el pleno cuantum mania esta película es una puta mierda y quería ponerla más alto en la lista pero hay cosas este año que están bien feas también feas pero ésta está definitivamente está este fácilmente las pierdes secciones del año al actor que hacía de cam como ya saben el tipo lo encontraron culpable del supuesto del dichoso crimen que lo señalaron y si ya perdió el trabajo le jodieron la vida ya se jodió la vida prácticamente entonces esto es una puta mierda de película más aún bueno al final and man nos salvó dos veces si lo piensan bien andan salvó al mundo dos veces de tanos y ahora de can y en una sola película lo logró que esto está de risas de toda de risa qué puta mierda de película increíble 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 que lo que lo que tengamos de última imagen de can sea esta puta mierda de películas pésimos efectos especiales basura de diálogos que si las hormigas comunistas socialistas del no sé qué puta qué vergüenza esta película una mierda qué mierda de cine de superhéroes tenemos la siguiente chazán la furia de los dioses ay dios mío dios mío está esto un mojón esto un marrón grandote de los enormes de esos que te fueste a cagar en el baño y duele cagarlo eso es chazando la furia de los dioses una película que es inofensiva si es una película inofensiva pero es una mierda en toda la esencia de la palabra es una de las secuelas más decepcionantes que he visto de nada de imaginación nada interesante una trama tontarrona simplona sin gracia desencaja la edad del chico cuando se transforma en chazán y todo nada que ver con su primera película a mí me gustó mucho la primera chazán y la fui a ver al cine incluso no esta película es muy estúpida tonta simple sin gracias que ni no 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 me acuerdo nada ya de esta película fuera de las tres villanas simples aburridísimas de efectos especiales cuestionables no me gusta nada esta película ahora que lo pienso no me gusta nada no me gusta nada ya están dos que que triste que triste porque el actor que se echasán lo hace muy bien pero tienen que darle un mejor material a futuro sinceramente si yo quiero ver más de chazán pero de él mejor material continuamos con the last of us la serie del 2000 a 23 esto 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 es el reflejo de que en el drugman no sabe escribir no 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 jodan se no quién sabe qué va a pasar si bien un de las dos postres porque sin el drugman sigue ahí yo sepa qué carajo va a parir porque esta serie me demostró que no sabe escribir yo tenía dudas ya en de las dos dos pero la serie me demuestra que tipo no sabe escribir que si feminismo que es empoderamiento que seguimos en una comunidad hippie comunista que si no sé qué o sea una fantasía progre en post moderna tercer mundista que yo me quería cortar los huevos esta serie es una decepción un insulto acá momentos especiales que estaban en el primer videojuego aquí están tomados a la ligera y estuvo una sarta de estupideces propaganda o sea así es que el post apocalipsis el amor lgbt va a triunfar y yo no dios 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 no le den el guión a nail drugman sáquenlo sáquenlo por favor el tipo no sabe escribir sáquenlo cuenta historias de mierda horribles y propagandísticas sáquenlo por favor de las ojos nunca se mereció esto puta mierda de serie puta mierda pasemos al siguiente transforme el despertar de las bestias o si los fans de transformers se me enojaron mucho en su día cuando reseñé esto porque les dije que la saga está muy sobre explotada me dijeron no 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 pero es que esta es otra continuidad es que no importa hermano es una saga en conjunto es enorme y un universo en conjunto y está sobre explotado está mal hecho no pero mira que le hicieron en perú no 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 eso es una movida marquetinera barata así o sea a mí no me importa si haces una película en júpiter o en marto en saturno lo que me interesa es que esté bien hecha esta película es aburrida de cojones no me interesa nada y ahora tiene un universo cinematográfico con el gi joe y no sé qué diablos no 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 me gustaron los efectos especiales no me gustaron los protagonistas no me gustó la trama no me gusta donde se desarrolla todo o sea a lo que me refiero es cómo se desarrolla todo la verdad no es mala idea que elijan el perú buena idea buena idea que que ya no sean los típicos países de mierda que si no es en europa que sea en eeuu que aburrido no 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 está bien que lo hagan en perú pero el problema es que es una movida marquetinera más que algo que tenga que ver con la trama no no me gusta nada el despertar de las bestias no la recomiendo no es que odie la transformer ni nada por el estilo que me falta reseñar más películas de esa saga de hecho me gustaría que hicieran mejores películas de transformers porque me gusta mucho el tema de los mecas los robots gigantes igual que el callo igual no la recomiendo francamente de las mayores decepciones y pérdidas de tiempo y este año no 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 los mighty morfín power rangers hoy y siempre se acuerdan de este especial o ya no se acuerdan o ya se les olvidó hubo gente que me dijo que se ofendió de mi crítica de esto realmente no lo hice por ofender a los fans hermano yo soy fan yo soy fan de los power rangers de que estás hablando yo me fumé esa o sea para mí la última grande fue power rangers fuerza salvaje ahí para mí ahí terminó la franquicia de power rangers después vino dinotrueno que los ninjas no sé que yo deja ya no quise saber nada me aburría no no sentía que el fuego a qué intensidad que tuvo fuerza salvaje o el power ranger donde hacían viajes en el tiempo que se me hizo exquisito también esa pero no directamente ya las y esto se nota porque con esta netflix quiso como como traer nostalgia barata y no no me convencieron los finales fue una mierda fue un episodio para el vi para el olvido o sea no fue de esos grandes capítulos que tenía la serie donde llegaban todos los rangers rojos los power rangers de las otras generaciones siempre era bonito ver eso no yo paso paso de esta mighty morphing hoy y siempre pura mierda pura mierda para olvidar qué tristeza porque se pudo haber hecho algo muy bello aquí pasemos a la siguiente y la reina cleopatra quien se acuerda de la reina cleopatra de netflix se acuerda de ese documental que era para dedicado a los africanos de eeuu y que el cleopatra era negra una mierda sea una mierda o sea revisionismo histórico del barato estúpido que tuvo que salir incluso un doctor especializado en la historia de egipto que él es egipcio por cierto a explicar que dejen de vulgarizar la historia de su país y de su gente y estoy muy de acuerdo quién se cree en estos anglos de mierda para decirle otro país como tocar su propia historia ya estoy cansado de estas mierdas de este revisionismo bananero si me cae mal me enoja esto me saca del lugar cleopatra era negra porque mi abuela lo dijo eso está en los diálogos del documental no es que me lo estoy inventando desde este es tu documental de las peores fétidas mierdas que poder viste en mi vida uno que otro valor de producción me gustó pero en general es una mierda o cleopatra empoderada feminista que que ya lo puede todo que seduce que fue ya vete a la mierda netflix vete a la mierda no hagan esto no en esto con la historia hombre y ya hablaré de otras películas históricas de este año porque tengo para matar hoy tengo para matar la siguiente de flash un hombre un hombre y hombre y hombre y hombre 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 de flash de las de lejos una de las mayores decepciones en la historia del género del superhéroe una de las películas que menos ha recaudado en la historia de dc sino la que menos recaudado casualmente la que aparece george clooney que extraño este esto de flash podría pudo o sea el potencial de flash es tan grande que pudo ser la mejor película en la historia de dc una de las grandes del superhéroe la historia del flash point en una de las más bellas que yo recuerdo en historias superhéroes me encanta a mí me encanta la historia flash point en el cómic y en la película animada pero en el action es a veces funciona a veces no y sólo rescato bueno yo fui al cine a verla yo lo dije si quieren ir a ver esta película vayan por el bandán de michael keaton fin no es que erza miller no pudo haber hecho una cosa interesante en su momento es que tenemos dos erza miller por doble pendejo no soportaba estar escuchando a la erza más joven era era un caemal de cojones y el cgi va a ser recordado en la historia como de los peores es que es un desastre prácticamente aquaman 2 le dieron el mejor cgi de este año en las películas de dc y se nota se nota de flash entre una decepción colosal pero de las enormes de la grande de las perturbadoras carne de memes por así decirlo barbie 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 porque barbie se me hace una de las mayores mierdas de este año pero fue la película más taquillera y tuvo buenas reseñas entre comillas es simple es propaganda que si el patriarcado que si no sé qué que si el feminismo que si estoy empoderada no 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 la directora quiso decir otra cosa es más inteligente que tú porque quiso decir algo más que tú no viste no me estés jodiendo hermano no viste la reacción de la gente habían chicas en eeuu que decían si tu novio no te apoya a ver barbie rompe con él o sea cómo vas a dañar al hombre que amas por una película de mierda luego la película se la tira de anticapitalista una cosa así una película financiada por un enorme estudio ultracapitalista variento te está hablando de que no 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 también somos de conciencia social somos anticapitalistas también sociales todos somos amigues y esta puta mierda de película que le pasa o sea barbie es una mierda de película lo sostengo y lo sostengo con fuerza de lo mierda que es es un sabor amargo y estúpida película o sea es una hediondez y sin duda va a haber secuela y hablaré de ella porque si es que qué gran estupidez pueden sacar ahora sería interesante la escritora de esto es una pretenciosa muy arrogante por lo que he notado se nota se nota no es que ella no sepa escribir o no sí sí tiene hace buenos mensajes subliminales de todo bien ingeniosa la vieja pero a mí no me vendan barbie como una buena película no me vendan este panfleto publicitario rancio putrefacto no me gusta nada barbie se nota no se nota que no me gusta si es una mierda de película objetivamente hablando es una mierda de película bonito todo el inicio lo sé de barbie etcétera pero después la trama se diluye y los hombres somos malos malditos aquí la democracia de las barbies es una genialidad la democracia la barbies porque los hombres no tienen mucha participación aún cuando hubo una revolución de hombres por exigir algo mejor pero no hay que darles mucho a los hombres porque tal vez en su naturaleza intrínseca son corruptos y ambición en poder me encantan los mensajes de esta película es una una maravilla no como nos tiran mierda a los hombres y yo como hombre tengo que agachar la cabeza decir sí 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 me voy a latigar la espalda odioso y los hombres pido perdón y tengo que latigar me no 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 como mierda siguiente ya 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 la invasión secreta ay dios mío dios mío padre dios la vieja serie de samuel l jackson quiso de evening una vez más los scroll una vez más nos van a aparecer los avenger o sea una amenaza horrible en la tierra pero la ven yo no va a parecer es que es algo personal dijo nick fury y no vean esta serie en serio de las mayores mierdas 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 de este año una de las mayores peores series que he perdido el tiempo de mi vida o sea es una pérdida de tiempo absoluta no es recomendable bajo nada bajo nada para actualizarte en nada de marvel es una mierda y volvió a la trama de los scrolls en esa mierda de marvel si lo peor que está en esta lista la película también te tengo que hablar no vean invasión secreta es una de las peores series que se ha hecho nunca sobre una obra de superhéroes es nefasta putrefacta destructiva la película perdón esa serie y ni hablemos de los efectos especiales que son de vergüenza ajena dios dios que castigo esto spider-man lotus si está está aquí spider-man lotus está aquí el spider-man racista el spider-man racista así lo recordaremos esto por el resto de nuestras vidas el spider-man racista spider-man lotus porque fue una decepción pues mucha gente pagó por esto mucha gente dio dinero y que el director dijo si haz la película y luego el director de esta mierda se burló del director que lo había apoyado o sea guau o sea hay que ser hijo de puta verdad en esta vida yo no soy fan de los actuales directores que tiene spider-man pero yo no voy a hacer esa mierda de tirarle pegarles apuñaladas por la espalda eso habla mal de mí pues si spider-man lotus resultó ser una obra una mierda larguísima aburrida hedionda pesada hecha como una pereza que te cagas y hay mejores proyectos sobre spider-man en youtube que hay muchos mejores pero si está en esta lista de excepciones porque dios mío que revuelo causa esta mierda o sea y se nota la decepción o sea y también el enojo de la gente y fue muy válido el enojo la verdad que sí pura mierda pasemos al siguiente a azúcar 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 la serie de este año una mierda no ha sido sencillo una mierda un asco que me da esta serie de la manera tan vulgar en la que debe del pasado de star wars y lo arruina y del oro de star wars está arruinado que asco da que disney siga tocando a star wars ya me da a mí me da como es que cuando disney denuncia algo de star wars yo hago el feo yo pongo la cara fea hay dios como que estoy oliendo mierda como que me esté aquí está el mojón de mierda y me lo quieras acercar a la cara o sea ya ya no 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 digo yo si no no por favor o sea así de malo siente caliente y azúcar es una mierda es una serie mala malísima en los combates en las coreografías no me gustan del todo no me convencen los vestuarios ahora que lo estoy pensando los efectos especiales a veces están bien la media el tiempo está mal los flashbacks con anakin no me gusta nada es pura nostalgia bananera a mí ya no me compran con esto vete a la mierda y me hago así el feo le hago el feo a disney no yo malos recuerdos me vienen con esta serie malos recuerdos malos recuerdos ahora que lo pienso si he visto mucha mierda este año no sé qué me pasa debo tener mucha paciencia sinceramente pasemos con el siguiente el exorcista creyentes huy hombre supuestamente esta mierda da miedo nada miedo es una puta basura así es la secuela de la directa de la primera película tú tú crees que esta película y la antilla original conectan no claro que no conectan es una mierda eso es un quiero beber del pasado porque me da la gana porque quiero sacar dinero pagaron 400 millones de dólares por los derechos del exorcista y sacaron una horrible película con mensajes tontos ya copiaron el final de halloween de halloween de halloween en sociedad tontería y si es que el mismo director o sea dios mío quítenle este hombre quítenle este hombre dirigir cosas de terror por favor es un idiota no sabe nada exorcista creyentes es una mierda si eso es enteramente asquerosa mala nefasta putrefacta hedionda nociva no la vea hombre como te explico no la vea no vean esto no pierdan el tiempo yo en el cine yo estaba que me quería matar viendo esta mierda dios es que como le hacen esto una gran película como el exorcista en serio como le hacen esto dios mío dios mío pasemos a la siguiente por favor que me va a dar algo bilma serie te acuerdan de esta mierda y todo lo que causó el revuelo este año o sea dios mío dios mío dios mío de las mayores vergüenzas ajenas en la historia de la animación una auto inserción estúpida una vulgaridad infecta de feminismo racialismo que racismo que que yo soy progre que vos sos racista que tuyo que tú que aquí que que ni estaba descubrido no apareció en el maldito scooby no desde scooby coño bilma es una mierda de serie no hace falta decirlo más todo el mundo la masacró todo el mundo se rió de ella carne de memes vean el vídeo de youtube si yo reseñé el vídeo de youtube de un chico que hizo una animación sobre bilma buenísimo buenísimo buenísima animación y la recomiendo mucho una belleza una obra metafórica simbólica sublime bien trabajada de nota que hay un fan detrás alguien con ingenio y esta mierda que costó millones de dólares no no puedo no pudo la serie de bilma dios mío vergüenza ajena para tirarte unas risas pero una risa de dios mío quien se atrevía a animar esto no gente de la imagen efecto de este año sin duda doloroso doloroso la siguiente es napoleón ay 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 napoleón de riley scott la puta mierda de riley scott riley scott es alguien que si me gustan varias películas de él véase la reseña que tengo la caída del arco negro y otras es que es eso es genial pero también tengo reseñas a prometeus a alguien coberán pura mierda infecta destructiva y napoleón es una mierda el corte de cines es basura enteramente basura y no vas a encontrar nada histórico si la gente dice no necesariamente porque tenga algo histórico la película está mala mira con que sólo hubieran respetado la esencia de napoleón yo diría sabes que la película no es buena pero el napoleón de joaquín fénix es de puta madre vale la pena ver esa actuación y es que ni eso tiene o sea ni el buen director o sea se nota que hay un mal guión la película tiene un mal guión o sea ni como película ni como obra histórica funciona napoleón no funciona ninguna de las dos cosas es una no es entretenida tiene un timing espantoso sea el tiempo en el que está como el tiempo de la película como se agilizan las cosas es horrible te dicen ella aquí estás en nápoles o aquí estás en rusia o cuidado waterloo porque si no te lo dicen no te das cuenta tú crees que la mierda es la misma en todas partes napoleón nunca escañoneó las pirámides de egipto dios mío riddle de scott por dios qué te pasa qué te pasa qué te pasa hombre estás enfermo tienes algún problema en serio y el napoleón de joaquín fénix está durmiendo ese es el joker pero sin gracia desde el payaso sin chiste el jajas pero no da risa una mierda de película y perdimos como tiempo en cuatro escenas de sexo en vez de contarme algo de relevante la historia de napoleón pesque es que dios mío qué mierda de película dios porque es porque me hiciste tener expectativas con esto y mira lo que salió sigamos indiana jones el dial del destino la viejo de mierda cállese eso es la película se burlaron de indiana lo humillaron lo vimos en calzoncillos y lo vimos en la en calzoncillos lo vimos las nalgas a indiana jones en esta película es que yo cuando vi esto en el cine yo no 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 me puedes hacer esto no me pueden hacer esto no puedo y la primera parte la única bueno debemos a indy con una cabeza de cgi y combatiendo a los nazis o sea divertido me divertió esa escena y todo lo demás es basura o sea la película es un insulto al delegado indiana jones se burla le matan el hijo afuera de pantalla no sabemos a quién le va a dar el manto de indiana es un viejo roñoso depresivo estúpido como lo que hicieron a luke scald walker a han solo disney 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 kathleen kennedy hija de puta kathleen kennedy hija de puta hija de puta hija de puta arruina todo hija de puta hija de puta odia hombres estas hijas de puta odian a los hombres yo no sé qué se supone que tengo que pensar miran cómo tratan indiana y la saiki la acompañante yo me la sé toda hindi jajaja bueno tú no sabes nada viejo pendejo jajaja imbécil y subnormal o sea es que hija de puta en ganas de arrada el cuello estrangularla así de mal me cae ese personaje y ahorita que me acuerdo me cae peor como odio esta película hija de puta dios como odio y al del destino con razón están en un lugar altísimo es que sólo de acordarme como trataban a indiana es que quedaban ganas de soltar puñetazos a la pantalla siguiente carajo rebelión de sacks nider rebelión que decepción hombre que decepciones nider dios mío muchos fans de snyder y estás están cuestionando el talento del director debido a este tremendo fracaso netflix salió a publicar los siguientes estrellas ya 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 se siente rebelión no le está gustando la gente está provocando algo o sea algo muy negativo que saquen los trailers de la siguiente película o sea así de golpe así de golpe sea un par de días de estreno de rebelión y está corriendo netflix a publicar la segunda parte así o sea es como un control de daños prácticamente y snyder dijo no que el corte mío va a ser de honor snyder no 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 así vas a cobrarme cuatro veces por la misma película o le cobraste a netflix cuatro veces por la misma película no me gusta esto no me gusta esto sea el respeto a snyder no tengo nada en contra de él así yo sé que dicen que tiene fanboy tóxicos y todo pero nunca me he metido con los fans de snyder porque realmente me gustan muchas cosas que dicen dice yo hay fan de dice cualquiera que sabe pero coño esto no lo puedo dejar pasar ya no estoy casado con snyder no es mi marido ni mi mujer es nada como para dejarle pasar esta cagada porque toda una cagada pero el mundo es un fialgo completo desastre completo como película qué triste a ver qué tal la segunda parte o sea va a entrar en lo peor del otro año quién sabe o sea quédense pendientes de marvel ay dios ay 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 bril arson hija de puta dónde viniste a caer bril arson ha protagonizado la peor película de marvel posiblemente pueden haber peores tal vez pero está la peor el mayor fracaso en taquilla en la historia de marvel así de sencillo probablemente el mayor fracaso está aquí en la historia de marvel uno de los peores y más en esta fase tan importante del cm la película está tan mal le fue tan mal que disney prohibió publicar las cifras de taquilla para que entiendas el cagadal el desastre que de marvel que tuvieron que censurar la recaudación para evitar que sean más humillados y más humillados y o sea este fue un mal año para disney malo 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 hermano este fue un mal año para disney y de marvel es una puta mierda todavía me acuerdo el el planeta de la gente cantarina de la gente que cantaba y así el ridículo y que están en aquellas más que hay un matriarcado es que de oxigenarme de oxigenarme ya se hizo largo este vídeo pero de oxigenarme un poco una mierda no vean de marvel un truño un asco pérdida de tiempo basura infecta y por último los caballeros del zodiaco el inicio porque el primer lugar porque sencillamente no logró nada esta película es que no logró nada odio desprecio y está que ya nadie se acuerda de ella te acuerdas de caballeros del inicio verdad que ya no pero definitivamente para mí se gana el primer lugar de los peores del año todo 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 está mal uno de los peores la jackson que se hicieron nunca sobre un anime no 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 y lo peor es que curumada permitió de que esta cosa fuera enfocada al público gringo a los gringos no les importa sainz ella no crecieron con sainz ella europa latinoamérica y china crecieron viendo sainz ella allí dios padre poderoso santísimo y me hago la cruz tenían que haber apostado por esos públicos sí o buscar otros pero no le tiraron toda la carne las ahora los gringos y les importó una mierda vean la recaudación de la película creo que recató cinco o seis millones es una vergüenza es un chascazo fracaso una mierda y no rescato nada ni las armaduras ni los efectos especiales ni los sonidos ni los gritos nada que 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 me hay que pura mierda que libros que le hicieron a sainz ella y lo peor es que habían youtubers de mierda defendiendo esta puta basura no no tan así no curumada tenía una visión no que la que la que los que hicieron esto querían contar nombre no no sea tarramera compa amigo no sea tan puta no defienda esta mierda no le estoy insultando a la gente hombre han ofendido han destruido una obra maravillosa de mi infancia la han atacado han destruido la han hecho así ve la estrangularon y se murió no y lo hice ahí ver putas defendiendo esto es que esta pena vergüenza putos asquerosos nefastos gente esa es las peores mierdas de este año los peores fracasos no todas son mierdas aquí pero hay muchos fracas hay mucha película mala 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 de cojones hay unas que son tontarronas inofensivas pero otras mierdas que quieren insultar la inteligencia humana y hacerse y hay otras que querían creer las listillas y que tuvo sus defensores de estas putas mierdas hubo gente que defendió de marvel también de marvel que no les da vergüenza mierdas gente ese es este vídeo concluy no les lo concluí lo prometido si estamos estamos a mano es gente feliz año nuevo y feliz navidad se la pasen muy muy bien un abrazo un abrazo así para ustedes porque este canal ha crecido ha crecido mucho y gracias a ustedes sigan 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 ay dios puta madre me tragante que carajo bueno sigan apoyando este canal sigan apoyando este canal es un canal que he dedicado mucho tiempo paciencia para que creciera y es gracias a ustedes sigan compartiendo el contenido si andale likes porque a youtube le guste eso o si no tampoco quiero ser invisible directamente gente pásenla bien coman tranquilos pásenla con la familia les deseo lo mejor si si este año no fue lo que tú esperabas hermano tranquilo hay más años y siempre se puede mejorar siempre se aprende dice que me la mayoría de mi público joven así que tranquilos tranquilos yo también pase por muchas cosas así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día cuídense